Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve? ¿En el campo iba a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, Si una mujer tiene diez dragmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo porque encontré la dragma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Palabra de ti, Señor Jesús. Sienten su momento. Tenemos estas parábolas, que son las parábolas de la misericordia, de San Lucas. Y la primera es la de la oveja perdida. Estamos en la fiesta de San Carlos Borromeo, un gran pastor, una persona que fue a buscar, que fue a satisfacer, a solucionar las necesidades de sus ovejas. Y entonces uno puede identificarse con las ovejas. Es decir, necesito pastores que me guían, necesito pastores que me ayuden. Yo tengo muchas miserias y entonces guíenme, ayúdenme, sírvanme, atiéndanme porque estoy muy necesitado. Yo te voy a plantear otra perspectiva de esta parábola. Nosotros tenemos que ser ovejas, todos somos ovejas. Y tenemos esos pastores buenos que nos llevan a las verdes praderas y a las aguas claras. Pero también, por el bautismo, vos y yo tenemos la responsabilidad de ser buenos pastores. Hay mucha gente alrededor tuyo que no tiene esa posibilidad de descubrir el camino que lleva a la vida, de descubrir a Jesucristo, de descubrir la familia de la iglesia, donde se aprende a perdonar, a amar, a servir, donde se aprende a ser feliz y a llegar al cielo. Y vos tenés ese camino. Por tanto, no solamente tenés que ser una buena oveja dócil, que mira a sus pastores atentas, a los silbidos de ese buen pastor, sino que también tenés que ser ese buen pastor que da ese silbido a esas otras ovejas que están a tu lado y que necesitan conocer el camino, la verdad y la vida. Necesitan conocer a Jesucristo. Sentí la responsabilidad, la responsabilidad de pasar de oveja a pastor, de formarte, de descubrir los caminos, lo que necesita la gente y de dar a Jesucristo. De llevarlas para el buen camino, con tu cariño, con tu comprensión, con tu compañía, con el amor. Porque para llevarlas al amor, vos tenés que darle muestras de ese amor que llevas en el corazón, a Jesucristo, nuestro Señor. Así que adelante, a pasar de ser los que recibimos, los que estamos atendiendo, cuidando, escuchando a un pastor, a ser esos buenos pastores de las almas que nos rodean. Porque todas las almas, todas las almas necesitan de tu ejemplo, de mi ejemplo, pasar a ser pastor. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María que nos dé ese corazón de madre, un corazón atento a las necesidades de los demás, que cuide, que lleve, que empuje a las personas al amor y a la felicidad. Así sea. ¡Gracias!